Hasta hoy pensaba que todos tenemos algo bueno por dentro. Pero ahora estoy empezando a dudarlo. Te advertí. ¿Qué les pasa a las princesas de cuentos de hadas? ¡Mírame! Voy a encontrarte. Ahí, ¿cuál es tu problema? Esto... ¡Esto aún no acaba! El camarero que atrapé robando tarjetas de crédito amenazó con matarme. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estoy bien. No fue nada. Oye, miss. Déjame llevarte a casa. En serio, estoy bien. No necesito irme. No tengo ganas de hablar ahora, ¿ok? Esto es demasiado. Me siento mal. Oye, disculpa por venir tan tarde. Estaba corriendo y... Bueno, creo que necesito hablar con alguien. Claro. Adelante. Gracias, missy. Las cosas no están bien en casa. ¿Qué? Tienen un hijo y ahora tendrán otro. Sí. Al menos creo que es mío. Sabes, Iván es un hombre con suerte. Bueno, ahora no me siento muy segura de eso. Tuvimos algunos problemas. Bueno, es un tonto por dejarte ir. Oye. Vaya. Basta. Basta. No puede ser. No hice esto desde que era niño. ¿Qué? ¿Perder en una guerra de almohadas? Janet no es tan divertida. ¿Qué haces? Yo pensé que... Vete. Lo siento. ¿Pero acaso yo solo sentí eso? Creo que debes irte. A ella no le importaba decir lo que pensaba. Y yo la admiraba mucho por eso. Estaré afuera por si te arrepientes. Hola, mamá. No sé. El trabajo está muy complicado por todo. Estoy pensando en... En renunciar. La última vez que hablé con ella fue esa tarde. Le dije que estaba pensando en renunciar para centrarme en la universidad. Y en todo lo demás. Y por Iván... Eres una de esas mujeres, ¿no? Que se burla de los hombres y solo juega con ellos. Charly. Llamaré a la policía. Bien. Pero tú pagarás por eso. ¿Por Jeff? No podías mantener tu linda boca cerrada, ¿verdad? Te mataré. Incluso por la pelea de almohadas con Luis. Basta. Bien. Te quiero, mamá. Sabía que... Que tenía que ayudarla. Ya sabes, no tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad. Mi mamá no es la única persona que se arrepiente. Ojalá yo hubiese conocido mejores hombres. Que no fueran tan terribles. Ojalá hubiese ido a la universidad. Ojalá las cosas no hubiesen llegado tan lejos con Iván. Pero además... Por encima de todo... Ojalá no hubiese abierto la puerta. Y dejado entrar a mi asesino. Ojalá no hubiese abierto la puerta. Porque seara no hubiere la puerta. Y no hubiese abierto la puerta. Claro que no es mi asesino. Lo asesino de la puerta y no hubiese nutrients. También lo asesino. Y no la asesino. Y no hay لي. Ni un personaje pareja, ¿ves? Peas.